Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, antes de comenzar te invito a suscribirte y a que dejes tu like para apoyar el video, como ya lo he demostrado en diversos videos son muchas las razas que existen por el mundo, pero también hay perros que no precisamente son de raza, muchos de ellos están en situación de calle y en su mayoría es porque han sido abandonados o simplemente muchos de ellos están en la espera de ser adoptados en refugios temporales, tal es el caso de una pequeña perrita chihuahua que fue adoptada por una pareja, Adriana Estrada y Julio Zamora quienes bautizaron a la pequeña con el nombre de Polly, así es la pequeña chihuahua había sido adoptada para tener una nueva vida que le sería cambiada gracias a estas personas, pues la pequeña no era igual a los demás, pues había nacido sin sus dos patitas delanteras, si ya de por sí tener una mascota es una responsabilidad grande al igual que adoptar uno, ahora imagínate la responsabilidad de adoptar a un perro especial como este, uno pensaría que es muy difícil mantener un perrito así y muchas veces esta es una de las razones principales por las que no se adoptan a los cachorros, pero esta pareja no se quedó con los brazos cruzados pues sabían que tenían la gran responsabilidad de sacar adelante a una cachorrita en este estado, fue que decidieron ellos mismos fabricar una prótesis casera con material que tenían en su consultorio dental, tomaron el molde de la pequeña y así se las ingeniaron para poco a poco tener una prótesis que estuviera a su medida y que pudiera ser utilizada de forma correcta, es por eso que fueron tomando medidas y haciendo algunas modificaciones de los errores que iban saliendo para que paso a paso estuviera bien adaptada a su cuerpo y se pudiera desplazar bien con unas rueditas que llevaba en la parte de abajo, si quieres saber cómo armar uno de estos pequeños vehículos para alguna mascota te dejo el indirecto donde verás paso a paso cómo hacerlo por las mismas personas que la adoptaron, la pequeña poli poco a poco y con mucho esfuerzo se fue adaptando a su nueva prótesis, no le tomó mucho tiempo para que se acostumbrara y comenzara a hacer sus actividades como cualquier otro canino de su edad, pues es una perrita llena de energía y con mucha salud que a pesar de no tener sus dos patitas se nota muy feliz, esta pequeña chihuahua es un claro ejemplo de que los pequeños también pueden salir adelante con las ganas de vivir, ya que ahora puede tener una vida mucho más fácil, pues de no haber sido por estas personas de gran corazón probablemente hubiera sufrido más y no le hubiera tocado una vida tan digna, Adriana y Julio son los responsables de haberle cambiado la vida a esta pequeña para bien, pero aún más increíble es que poli no sólo había nacido sin sus dos patas delanteras, sino que también su hermana estrellita, así es, las dos habían nacido con esta discapacidad, estrellita fue adoptada por María Elena, quien la nombró así, una mujer que tiene un refugio y se dedica al rescate y ayuda de perritos en situación de calle, quien decidió adoptar a la hermanita de poli y así poder ayudarla, Adriana y Julio también le fabricaron una sillita de ruedas para entregársela y así pudiera ir aprendiendo a desarrollar mejor sus actividades, el reencuentro de las dos pequeñas fue muy emotivo y se notó la felicidad que ambas tienen y lo agradecidas que están de haber sido rescatadas y de haber obtenido una nueva oportunidad de vivir rodeadas de personas que las quieren, poli es el nombre de la pequeña chihuahua, es una guerrera increíble que de verdad se esforzó mucho y aprendió a utilizar una prótesis muy rápido, hay quienes piensan que para un animalito con discapacidad la mejor opción es dormirlos, pero no, al igual que los seres humanos ellos merecen tener una oportunidad de vivir y nosotros podemos hacer que su calidad de vida mejore, todo está en nuestras manos, cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia entre ser indiferentes o buscar una solución y hacerlo, porque al final nuestros animalitos terminan dándonos una gran lección y su forma de agradecer es brindándonos todo su amor, no solo les cambia su vida sino que ellos cambian la nuestra. Estrellita sin duda quedó en excelentes manos, rodeada de amor y con las atenciones que requiere, gracias a María Elena quien la adoptó, respetemos a los animales y si tenemos la oportunidad de ver algún animalito que necesita ayuda hagamos algo al respecto, no esperemos que alguien más lo haga, con toda seguridad les puedo decir que no solo cambiará su vida sino que ellos cambiarán la tuya. Si quieres agradecer a estas personas por su gran corazón, te dejo sus redes sociales en la descripción.